¿Qué pasa, Nacho? Shhh Ven ¿Qué? Ven ¿Para qué? No quiero que me escuche ¿Tú también crees como Tony? Claudia, ¿te puedes acercar o no? Ay ¿Qué? Me hice la pechi ¿Qué? ¿Y por qué no le dijiste a Tefa? Le intenté llamar, pero no me contestaba Ay, se debe haber quedado dormida, la muy irresponsable Ya, no te preocupes, Nacho Anda a bañarte que yo voy a mandar al personal para que cambie las sábanas Claudia Sí Por favor, por favor, no se lo comentes a nadie Nacho, no eres el primer paciente que se hace la pila de la cama Claudia, ¿me puedes respetar, por favor? ¿O para ti los pacientes ya no merecen respeto? Te lo juro que nunca me había pasado esto, Rey Bueno, al menos desde que empecé a ir al colegio, ¿no? Y en el nido recuerdo haberme hecho nada en el pantalón Qué raro, ¿no? Hola Hola ¿Cómo amaneciste hoy, hijo? Bien, gracias Te has bañado temprano, ¿no? Sí Tenía mucho calor Sí, el calor está terrible Toma, te la manda Daniel ¿Y por qué no lo trajo él? Porque se fue a la playa con sus papás ¿Qué te pasa? Quiero hacer mi vida normal Ay, hijito La vas a hacer pronto Paciencia No, no es Yo sé que después de la operación voy a tener que pasar varios meses cuidándome mucho Sí, pero van a ser poquitos meses No Yo sé que no va a ser así Voy a tener que cuidarme por el resto de mi vida La ciencia avanza, Nacho ¿Quién sabe si más adelante? Tampoco sabremos, Hebrón, más adelante, Lourdes Yo sé que esta operación es muy arriesgada Como todas las operaciones No me mientas, Lourdes No, te estoy mintiendo, Nacho Hay un riesgo Sí, por supuesto que hay un riesgo Pero yo tengo fe en que todo va a salir bien Tienes que poner de tu parte Para que esta operación sea un éxito Eso influye mucho, ¿sabes? Bueno, sí he escuchado esas tonterías Ah, no son tonterías Créeme Es verdad Así que el ánimo arriba ¿Cómo estás, Nacho? ¿Todo bien? Doctora, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Sí, todo bien ¿Por qué? Lo siento, Nacho Pero tuve que informarle a la doctora Andrade sobre la negligencia de Tefal no venir a ayudarte ¿Qué pasó? Nada, Lourdes Nada Nacho se hizo la pila en la cama Y Tefano vino a ayudarlo El pobre se ha quedado empapado toda la noche Y recién cuando yo he llegado a mi turno Lo he ayudado a bañarse Y pedí al personal que cambie las sábanas Nacho, ¿qué te pasa? No me mires así Estas cosas tienen que informarse, Nacho ¿Pudo haberte dado una pulmonía? No, doctora, ¿de verdad? Lourdes No me dio nada No hagas drama Seguramente Tefa se quedó dormida No me dio nada No me dio nada No me dio nada